bienvenidos a mi nuevo vídeo si no te has suscrito a mi blog hazlo ahora también comparte con amigos familia no te olvides comentar dejar un like este va a ser la parte número 2 de la serie américa crece américa crece no es nada más que tener no se trata de nada más que tener el dominio sobre el dinero de latinoamérica usando el banco interamericano de desarrollo para sofocar un poco más la economía de los países latinoamericanos especialmente países que los eeuu no ven bien como cuba venezuela nicaragua no les cae bien el señor de argentina alberto fernández la razón que es este vídeo es para que comiencen a comprender un poco más de las intenciones de este tal llamado las américas crecen una pregunta además de la influencia mediática psicológica y armas que más se necesita para controlar una población en una región lo que se requiere es dinero y eso es lo que están lo que han tomado los norteamericanos el dinero de todo latinoamérica y el caribe con el dinero se puede sobornar personas y instituciones por los políticos se puede inyectar en las industrias que favorecen para el propósito necesario y de ahí se controla el mercado a la voluntad de la persona con todo el dinero qué fue qué es lo que ha pasado el 21 de marzo del 2018 el equipo de trump propuso la idea de poner un representativo dentro del banco interamericano de desarrollo algo que nunca había pasado en historia de esta de esta organización o de este banco objetivo final sacar a todo aquel que ellos ven como competencia estamos hablando de países como irán rusia china que son países que han comenzado a invertir nuevamente en latinoamérica bueno irán nunca lo había hecho pero ahora en el siglo 21 los está comenzando a ser y son países con gobiernos qué el pensamiento la ideología es similar a lo que el pueblo latinoamericano quiere o con el pensamiento que el gobierno que los que el pueblo la tiene latinoamericano sé sé cómo llamarse con ese tipo de pensamiento es favorable para el pueblo de latinoamérica bueno entonces eso no le gusta a los eeuu porque ellos no quieren ver a ellos no le gusta la competencia en junio 16 del 2020 el departamento de tesoro finalmente encontró la persona que iban a poner como representativo de esa orden de la organización banco interamericano de desarrollo y decidieron poner el departamento de tesoro de los eeuu anunció por medio de steven manushin la candidatura de mauricio la ver cargón esta persona esta persona yo no la conocía pero aquí viene quién es este esta persona es un funcionario es abogado y funcionario los abogados sólo les gusta poner ley tras ley tras ley para eso es lo único que sirve para poner leyes además es funcionario además es funcionario del gobierno de tronco conocido por apoyar una política rígida contra cuba y venezuela su misión gobernar el banco interamericano de desarrollo durante los próximos cinco años un banco un banco que siempre estuvo a bajo cargo de representantes de países latinos americanos nunca ha habido otra persona de otro continente sólo de las américas latinas para los que no conocen la historia del banco interamericano de desarrollo es una organización financiera internacional con su sede en washington dc creada en el año 1959 para financiar proyectos de desarrollo económicos sociales e institucionales en latinoamérica y el caribe la más grande de su tipo su origen se remonta a la conferencia interamericana del 890 otros bancos internacionales que prestan dineros a gobiernos son el fondo monetario internacional también conocido como el fmi también está el banco mundial estos bancos son son bancos que llevan una agenda capital capitalista la única forma de pagar la deuda es con permitir industria multinacionales internacionales entrar a nuestros países para que ellos minen los recursos naturales se hacen de los recursos contaminan el suelo el aire el agua toman control de las industrias y organizaciones nacionales como el gas agua electricidad salud educación etcétera este es aquí cuando los países no pueden pagar deudas externas se van a la quiebra y deben venderse a corporaciones bancarias o otros estados creo que creo que ahora se puede comprender por qué el gobierno norteamericano quiere tener un representante tan cerca a su política como presidente del banco interamericano del desarrollo necesitan a alguien que va a hacer su voluntad y dividir latinoamérica entre gobiernos que escuchan al pueblo y gobiernos que quieren enriquecerse vendiendo recursos del pueblo industrias nacionales que el pueblo ha pagado con los impuestos que pagan cuando consumen algún producto sea la comida ropa cuando van a pagar las deudas como el agua el gas van al doctor compran alguna medicina países como argentina chile méxico costa rica votaron por el señor luis alberto moreno quien tenía la presidencia del banco interamericano interamericano desde el 2005 hasta el septiembre 16 la ordenación interamericana se forma de 49 países el último fue china el 2019 china es un país con mucho dinero así que lo que ellos hacen es prestar dinero son prestamistas así que hay 26 países prestamistas y nosotros son los que hacen el préstamo mientras miembros del grupo de lima apoyaron al capitalismo cuando va contra las necesidades del pueblo latinoamericano como expliqué al principio ahora que el capitalismo controla el bill banco interamericano de desarrollo va a funcionar como el banco mundial o como el fmi obligando a los gobiernos cambiar sus constituciones para que puedan entrar corporaciones que van a acabar con el con negocios pequeños y medianos incrementando la pobreza en latinoamérica el grupo de lima consiste de 14 países como ya he dicho es esta organización fue creada en 2017 con el propósito de sofocar la economía de venezuela cuba nicaragua principal al país de nicaragua únicamente por no ceder sus recursos naturales para el beneficio enriquecimientos de las corporaciones multinacionales y internacionales el gobierno venezolano pide a las corporaciones pagar por los recursos que se van a llevar también compensar por los daños al medio ambiente eso es algo que al capitalismo no le gusta le gusta desrochar y hay que limpie quien sabe quién la misma idea como cuando tú y yo compramos jabón cigarrillos gasolina boletos de avión el gobierno de tu país como donde yo vivo nos ponen un impuesto es la misma idea en un pensamiento de de estos gobiernos populistas pero ya sabemos que no a ellos sólo les gusta llevarse y como ya dije que limpia quien sea países de lima incluye panamá canadá colombia costa rica guatemala méxico alguno de sus países ya el gobierno ha cambiado tienen gobiernos con pensamientos progresivos quieren progresar con el pueblo así digamos a méxico ya no tiene el mismo presidente de antes antes era el peña nieto de antes el calderón un montón de robos argentina ya tienen un nuevo presidente y a éste lo van a tratar de sofocar porque macri los dejó algún desastre bueno amigo ya ven lo que le estoy diciendo américa crece significa como dijo donald trump américa first así que no se crean que les van a llegar mejores trabajos ni nada de esto ustedes saben amigos hermanos yo les voy a pedir que hagan ese gol 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 eso hagan el bien sin mirar a quien hace el próximo vídeo parte número 3 muchísima más información y